Omar Torrijos Herrera Por su encomiable misión, por su pueblo tan querido, esta es mi humilde opinión, que dures toda una vida, por un Panamá mejor. Tú que arriesgas es tu vida, tú que eres el salvador de este pueblo que vivía en abandono y dolor. Omar Torrijos Herrera le dedico esta canción, que viva el 11 de octubre, viva la revolución. ¡Ahí! 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 Omar Torrijos Herrera le dedico esta canción, que viva el 11 de octubre, viva la revolución. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución!